Los taxistas fueron engañados, les prometieron seguridad social y ahora les exigen que tienen que pagarla. El sistema de trabajo de ellos es diferente por días o porcentaje. Es la forma de llevar alimento a sus familias y lo que ganan no alcanza ni para pagar seguridad social. Alirio Barreras Y se está volviendo inviable también. También este sistema laboral hoy prácticamente los estamos limitando a que no puedan ejercer su trabajo con una gran carga que tienen de inseguridad donde se están convirtiendo en los blancos de muchos delincuentes que los atracan y les quitan su producido, pero además están expensas de que sean lastimados, heridos y hasta perder la vida, señor presidente. Gracias, presidente. Hagamos un alto en el camino a favor de los taxistas de Colombia que trabajan día a día para llevar el pan a sus hijos y a su familia. Gracias, presidente.